... Muy buenos días, a estas horas continúa el incendio en el cementerio de neumáticos de Seseña, el más grande de Europa. Ahora les vamos a hablar de ese cementerio de neumáticos, pero sepan ustedes que este incendio comenzaba a las 2 de la mañana y ha consumido ya una hectárea de esa zona, que es limítrofe con la Comunidad de Madrid, está en Castilla-La Mancha y ha provocado, está provocando una enorme nube de humo y por el momento, también es importante, no se han visto amenazadas las casas ubicadas en el lugar, ni hay peligro alguno para el núcleo urbano. Este cementerio cuenta con alrededor de 90.000 toneladas de neumáticos y se extiende a lo largo de unas 100 hectáreas de terreno. En fin, la Comunidad de Castilla-La Mancha ha activado el nivel 1 del plan de emergencia por la nube tóxica y en unos minutos hablaremos con los responsables de bomberos, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Seseña. En fin, con los responsables que están al tanto, al frente de la seguridad en este importante incendio. Y entre tanto, sepan ustedes que continúa la alborotada precampaña electoral para el Partido Socialista ante el cierre de las listas al Congreso y al Senado, porque Chimo Puig mantiene su pulso desde Valencia para incorporar a Podemos junto a Partido Socialista y Compromís, todos juntitos. Pero no es el único varón rebelde. Fíjense cómo está la cosa, que el ruido interno socialista ha movido a Susana Díaz a dar un paso al frente y por primera vez es ella quien intenta cerrar filas y les digo por primera vez va a presentar Susana Díaz a Pedro Sánchez y lo hará mañana oficialmente en un acto como candidato a presidente del gobierno. ¿Quién le presenta? Susana Díaz. Fíjense qué cambio, qué sorpresa. Pero presten atención a algo que no han visto en ningún otro sitio. ¿Lo van a ver ahora en más claro agua? Bueno, muy poquitos, mejor dicho. Y es la indignación de la presidenta de la Junta de Andalucía ante las tretas de Podemos y después lo que está ocurriendo con su consejero de Justicia. Ahora lo vamos a ver. Primero, ayer, enfadadísima, Susana Díaz, veanlo. Los jueces son independientes, pero son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana. Y eso es tan peligroso. A mí cuando me dicen... Tampoco es garantía de nada. De nada. Hilder era independiente. Y fíjense la que montó. Y hacen de su capa un sallo. Si no es increíble, es impensable que un juez de instrucción pueda meterle el dedo en el ojo a quien le dé la gana. Y que sea absolutamente irresponsable después por sus actos. Este señor que estaban viendo ustedes es el consejero de Justicia andaluz, Emilio Hiera, que lo han visto. Comparaba a jueces y fiscales con Hitler, a men de acusarles de hacer lo que les viene en gana. Lo acaban de escuchar ustedes. Y todo esto es lo que le valió ayer la reprobación por primera vez en la historia de un consejero en el Parlamento andaluz. Nunca había pasado. Así que lo van a ver porque verdaderamente es estremecedor. Consejero de Justicia. Fiscal de Carrera, por cierto. Y comparo a los jueces y fiscales con Hitler. Claro, le reprobaron ayer y el Partido Socialista no le parece bien que le reprueben. Pero hoy, a pesar nuestro, fíjense ustedes, llevamos una larga conexión de despropósitos como noticia. Tenemos que informarles a ustedes. Empezamos por el Ayuntamiento de Madrid. ¿Saben ustedes de qué se ha quejado? De que Pepe y Ciudadanos tienen, y perdonen la expresión, los cojones muy grandes. Eso es lo que ha dicho en un tuit este Ayuntamiento de Madrid, que cada día deja en mejor lugar a los madrileños y a los españoles. Pero, en fin, ahí no queda todo. Porque la rebelión en las filas de Izquierda Unida en Almería ha hecho que desde Almería llamen mono a medio al exgemat Julio Rodríguez. Porque Podemos lo ha puesto ahí de número uno en la provincia y no lo quieren. Y ya ven, para decir que no lo quieren, dicen que es un hombre de guerra y que es el mono a medio. Así, se quedan tan pichis. Pero ahí no queda la cosa tampoco, porque vamos conociendo y seguimos conociendo contrataciones a dedo de los familiares de esta tribu de la extrema izquierda. El último, la última novedad, la última contratación chollo de estos que venían a regenerar la democracia. ¿Saben cuál es? Pues una concejal podemita, que es la concejal podemita de Igualdad, en este caso en el ayuntamiento, en el consistorio de Pamplona, que se llama Laura Berro, resulta que ha contratado a la asociación de su hermana por 130.000 euros. ¿Y saben ustedes a qué atribuye lo ocurrido? A un lapsus. Dice que no va a volver a ocurrir, que esto ha sido un lapsus y realmente recuerda, y mucho, a las contrataciones de Tania Sánchez, de su padre. ¿Recuerdan ustedes? Pues parece que estos cuidan a la familia de la tribu, pero muy requete bien. Y lo más importante de todo, hoy es una exclusiva que publica el periódico ABC, en la cual conocemos que el ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ya exministro, claro, ha declarado hace un mes a la UDEF, a la Policía Española, pero en Nueva York, que la Fundación CEPS, que es la Fundación Embrionaria de Podemos, cobró más fondos de Venezuela y además asegura que no pagó impuestos. Así que vamos a adentrarnos en esta información porque hoy vamos a conocer quién es Rafael Isera, y sea, que es ese ministro de Hugo Chávez, que ahora es perseguido político, y las declaraciones que está haciendo a la Policía Española, y ahí no se queda todo, tampoco en las cuestiones de los dineros de los Podemitas, aunque sea antes de formar su partido, porque tienen que saber que el paraíso fiscal de Granadinas también financió los 425.000 euros que cobró el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y se acuerdan ustedes que no había pagado Hacienda y regularizó corriendo, pues resulta que vienen de ese paraíso fiscal, vamos, que los hay que tienen escrúpulos para los paraísos fiscales cuando los usan otros, pero no cuando los usan los propios. Y le recuerdo también que Monedero cobró esos 425.000 euros, que tardó muchísimo en dar explicaciones, pero dice que es por un supuesto informe de asesoría que jamás ha visto a la luz, pero estos se quedan tan pichis. En fin, ya ven la cantidad de asuntos que tenemos hoy, voy a despedir. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vamos a saludar a Víctor Arribas, al resto de mis invitados esta mañana, porque hay muchos... Voy a saludar ya, Emilio del Río, bienvenido. ¿Qué tal? Miembro del Comité de Campaña del Partido Popular. Buenos días, Isabel, muchas gracias. Gracias por estar aquí también. Borja Caramante, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. ¡Qué caray, cómo viene el Ayuntamiento de Madrid! Pues sí, desde luego. Muy buenos días. Esther Jaén, bienvenida. Muy buenos días. Gracias también por estar aquí. Muy buenos días. Raimundo Castro, que ahora vamos a hablar de su libro, y de verdad. Y también Edur Nuriarte. Hola. Y embajador Chencho Arias. Hola, buenos días. Vaya cómo está el panorama. Hacemos una pausa y volvemos. Pues estamos muy pendientes de esa última hora de ese incendio que podrían estar evacuando algunas personas en las urbanizaciones próximas. Enseguida vamos con toda la actualidad, con toda la información en cuanto tengamos confirmación en ese incendio en el cementerio de neumáticos en Seseña, en la localidad de Castilla-La Mancha de Seseña, limítrofe con la Comunidad de Madrid, en la que están trabajando activada la alerta 1 de incendios, precisamente los bomberos, las dotaciones de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Ya les digo, es el mayor cementerio de neumáticos de Europa, alberga 90.000, que se dice pronto, toneladas de neumáticos. Ha tenido incluso varias multas y condenas el dueño de ese cementerio y hoy, esta madrugada, empezaba a arder a las 2 de la madrugada y continúa porque es de difícil actuación. Ya hablaremos con los técnicos, con los bomberos, con los representantes políticos responsables de las dotaciones de los incendios. En cuanto tengamos alguna información, ya les digo que vamos a ir en directo, entre tanto Víctor Arribas, el patio en la extrema izquierda también está que arde y en algunos sitios más que otro, porque en Almería la coalición de Podemos y de Izquierda Unida, que se acaba de iniciar, ha arrancado insultando al que ha puesto Podemos como número uno, Alex Gemat Julio Rodríguez. Hoy vamos a conocer el nombre de la formación y la cosa está que arde, Víctor Arribas. Así es, Isabel, muy buenos días a todos. Efectivamente, hoy termina el plazo para que las coaliciones que concurran a las elecciones del 26 de junio se registren ante la Junta Electoral Central. Va a ocurrir con Podemos e Izquierda Unida, pero esa coalición electoral, coalición de conveniencia, como ya decíamos a principios de esta semana, se está resquebrajando por algunos territorios, por las diferencias que está habiendo entre las dos formaciones, entre Podemos e Izquierda Unida. Vamos a ver lo primero cómo ratificaron ayer las bases de ambos partidos el acuerdo al que han alcanzado. La participación fue muy baja en ambos casos, en Izquierda Unida del 32%, en Podemos solo el 35% votaron de los militantes de estas dos formaciones. El apoyo a la búlgara, el 87,7% de los que votaron en Izquierda Unida lo ratificaron, el 95% lo ratificaron en Podemos. Vamos a ver cuáles son los grandes escollos del acuerdo que han surgido en las últimas horas, que no van a ser impedimento, pero que demuestran que el pacto tiene un poquito, un poquito los pies de barro. En Almería, Izquierda Unida ha rechazado a Julio Rodríguez, el antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa. Dicen que es un hombre de guerra y un hombre de la OTAN, como si eso incalificara a alguien para presentarse en una campaña electoral. E Izquierda Unida, en concreto Rosalía Martín, su coordinadora allí en la provincia de Almería, le ha comparado, como decías Isabel, con el mono a medio de la serie Marco. Le ha ridiculizado claramente ante la opinión pública. Siguiente territorio donde han surgido fricciones entre Podemos e Izquierda Unida es Valencia. Allí Izquierda Unida, Izquierda Unida se llama en la comunidad valenciana, ha hablado de humillación. En la elaboración de la lista conjunta con Podemos e Izquierda Unida. Esquerda Unida exige que su número uno, el que fue número uno el 20 de diciembre, lo sea, sea ahora número cuatro. Por lo tanto, está en pugna el cuarto puesto de esta lista electoral por la circunscripción de Valencia. La quería relegar Podemos al sexto lugar de la lista y, por lo tanto, en ese particular juego de tronos que tienen ambas formaciones, se pugna por el cuarto lugar en la lista. Y, en tercer lugar, las negociaciones están rotas porque Izquierda Unida se ha levantado ayer de la mesa de la negociación y no sabemos qué va a pasar todavía a esta hora con esa lista electoral conjunta. La pregunta que hoy les queremos formular a quien más claro agua dice así. ¿A quién votará en las próximas elecciones? ¿A quién prevé usted votar en las próximas elecciones de esta disyuntiva que les planteamos? Partido Popular, tienen que votar en el 905-855-001. Si quieren decantarse por la coalición Podemos-Izquierda Unida, llamen al mismo teléfono, acabado en dos, como aparece en pantalla. Y también a través de Twitter queremos que participen hoy tres hashtags, tres etiquetas, incendioseseña con MC adelante, lógicamente, ruido en PSOE y la tercera, finanzas Podemos. Isabel, porque los datos que salen hoy son, de nuevo, de extremada gravedad. Pues Víctor, desde luego, es de extrema gravedad. Vamos a ver cómo, dejadme antes de iniciar esta tertulia, darle la enhorabuena a Raimundo Castro, porque ya lo ven que con tertulios tan estupendamente brillantes acaba de publicar, todos publicáis libros y fijaros este libro interesantísimo que ha publicado Raimundo Castro, Los imprescindibles, es la novela de los últimos maquis. Sí, es una novela, además es una novela, que en el fondo es una novela sobre la dignidad humana. Los maquis hacen de fondo, en Terón, creo que es bueno que se les reconozca ya de una vez por todas el papel que hicieron en la historia, aunque fueran los perdedores. Y de todos modos, dentro hay una... por eso se llama Los imprescindibles, porque Bertolt Brecht decía que hay los que luchan un día y son buenos, los que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida y esos son Los imprescindibles. Y estos hombres aguantaron hasta el final, muchos de ellos traicionados por el Partido Comunista en muchos casos, y al final resistieron, 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 porque hacían lo que consideraban que tenían que hacer y eran dignos para... se sentirían indignos de sí mismos si no hicieran lo que hicieron. Y es muy bonito eso, porque es una reflexión entre un anciano y una niña de ahora del 15M. Y entonces el viejo que le está contando le dice eso, dice, es que ahora eso que hace todo el mundo, dice, no, yo voy a robar porque como roba todo el mundo, dice, pues no, estos señores decían, qué demonios, ¿por qué voy a robar? traducido simbólicamente, porque robe todo el mundo, no voy a ir yo a encontrar mis principios y no voy a robar. Y todavía es una novela non-nata, porque no se ha presentado, ¿la presentas? ¿Cuándo? ¿Te la presenta Pachi López? Me la presenta el presidente del Congreso, en funciones, pero el presidente del Congreso Pachi López y Julia Navarro, la escritora... Y buena amiga. Y buena amiga, y viene la última guerrillera viva que queda en España, que es una mujer de Zaragoza, que tiene 90 años, que se llama Esperanza Martínez, y la tendremos en el Congreso de los Diputados, en silla de ruedas, pero ha decidido venir por... ¿Y cuánto tiempo te ha costado escribir esta novela? 15 años. Ya sabía yo que algún año que otro ya iba detrás de este gran trabajo. Si ya te lo he contado a ti alguna vez viajando, cuando íbamos y tal, te iba diciendo, estoy con la novela, pues al fin, 15 años después. Raimundo Castro, enhorabuena. Pues muchas gracias. Y que vaya fantástico, y la presentación. A mí me gusta que lo lea va a disfrutar, porque está muy bien escrito, es una delicia leerlo, de verdad. Bueno, yo he empezado y... Eso no tengo duda. Bueno, yo quiero preguntaros por este incendio, ahora enseguida vamos a hablar con el alcalde de Seseña, pero este incendio que, claro, nos sorprendía a todos esta mañana, la humareda negra tóxica, que es verdaderamente alarmante, es verdad que técnicamente es caucho el que está ardiendo, y los técnicos, los bomberos, pues no lo apagan con agua. Decía esta mañana en algún medio de comunicación la jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid, que eso se apagan con espuma, ese tipo de incendios. En fin, es un incendio que no es un terreno el que está ardiendo, sino nada menos que el cementerio de neumáticos más grande de toda Europa. Y de repente uno se pregunta, ¿pero qué hace ahí un cementerio de neumáticos el más grande de Europa? De hecho, hay un dato significativo por lo que dices de la espuma, y es que estaba lloviendo cuando se hizo el incendio anoche, y llovía mucho. Y sin embargo se produjo el incendio. Bueno, ahora cuando pasamos con el coche Emilio y yo, hemos visto que al menos ese humo negro ya no es negro, es un humo blanco, o sea, quiere decir que se supone que está avanzando el cubrirlo, que está muy importante para barajas y por ahí, porque estas columnas de humo negro, para los aviones que vuelan y que pasan por ahí, pues fíjate tú. Yo creo que también se calma esta clase de incendios con arena, no solo con... más que con agua, con arena. Pero lo que hay que preguntarse, ¿es verdad que era ilegal el cementerio? Claro, eso es lo que nos sorprende a todos, ¿no? Es verdad que se le había dado un plazo para que tomara las medidas, para reducirlo o sacarlo. Pues mira, vamos a aprovechar, Chencho, perdóname, porque está ya escuchándonos Carlos Velázquez, que es el alcalde de Seseña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Alcalde, ¿cómo está la situación en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos la verdad que parece que hay buenas noticias con las medidas que los servicios de distribución de incendios habían puesto en marcha para tratar de controlar lo antes posible el fuego y parece que uno de los portafuegos más importantes que habían realizado pues está funcionando. Yo mismo estoy aquí y lo estoy viendo con mis propios hijos en estos momentos. Saben ustedes que cuando hay un incendio de estas características, primero la primera fase es de lograr el control del mismo y luego una vez que se logra el control pues ya se habla de la extinción definitiva. Entonces podríamos decir que está prácticamente controlado en estos momentos el incendio. Me decían precisamente al inicio de este programa que se estaba evacuando a los vecinos de una urbanización o no es así. No, 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 no es cierto, no es cierto a quién le ha dicho eso. Pues no se lo voy a decir, pero vamos, una responsable política de su comunidad. Pero que le habían dicho que estaban evacuando precisamente... Se habrá confundido, se habrá confundido porque lo que sí hemos hecho es decretar el confinamiento, es decir, que la gente se mantenga en sus viviendas siempre y cuando no sea necesario salir y, bueno, pues todas las ventanas cerradas y sin utilizar los aparatos de aire, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en tres barrios de la Ucadiega. Exacto, pero bueno, la noticia, la buena noticia ahora es que se está conteniendo el incendio, dice. Sí, sí, sí. En estos momentos hacen los servicios de incendios. Además, con la asfaltancia que se había manchado por parte de ambos servicios, los de Toledo y los de la Comunidad de Madrid, pues parece que está dando resultado. Ajá. Y una pregunta que nos hacemos todos, ¿es cierto que ese cementerio de neumáticos no estaba del todo legal y que incluso ha tenido problemas con la justicia, con condenas medioambientales? No, de hecho no es que no estuviera del todo legal, es que estaba del todo ilegal. Es un problema que surgió en el año 2000. Llevamos prácticamente 16 años con este problema en el municipio de Sena y el municipio de Valdezmor. Porque hay que recordar que este problema afecta a dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Madrid, y a dos municipios. O sea, se señala ahí a Valdezmor. Y entonces, comienza en el año 2000, estamos en 2016, y sigue el cementerio completamente ilegal, con miles y miles de toneladas de neumáticos. Sí, sí. El 70% del mismo es de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y el 30% de la zona norte es de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo puede seguir? Las comunidades autónomas son las competentes en materia de gestión de residuos. Y en estos momentos, pues, estaba cerca de conseguir, que ya comenzó hace tres años, un acuerdo entre las distintas comunidades autónomas y el ministerio para sacar la adjudicación y que un sistema de intervalle de gestión se encargaba de todos los recursos de reciclar y darle un uso medioambiental más sostenible a todos los residuos. Ya, veo que está usted en pleno... ¿Hay mucho viento en estos momentos o no? Me parece, por el teléfono. Sí, en esa zona, además, es una zona en la que tradicionalmente suele hacer viento. Pero el viento, en ese sentido, bueno, pues, si bien en algunas ocasiones es bastante perjudicial, pues, en otras ocasiones puede ser incluso beneficioso. Y en estos momentos, pues, bueno, la nube la está levantando bastante y no está afectando a las viviendas. Así, con carácter de prudencia, pues, mantenemos el confinamiento en esos tres núcleos de población. Pues, por fortuna, por fortuna, el viento está ayudando en este caso y quería preguntarle, por último, si tiene usted constancia, como se ha publicado también en algún medio, que ha podido ser provocado este incendio. Bueno, pues, todo indica que es provocado porque, vamos a ver, los neumáticos son complicados de apagar, pero un neumático no se enciende con un mechero o con una cerilla, ¿no? O con una colilla de un cigarro, ¿no? Hay que darle mucho calor, hay que ponerle acelerantes para que genere mucho calor y que acelere, además, la combustión. Y, además, comenzó en una zona, bueno, por la que apenas, bueno, apenas no existe tránsito. Y, además, indicar que llevaba diez días seguidos lloviendo en Seceña. Ayer mismo, ayer por la noche, hasta las once y media de la noche, prácticamente no dejó de diluviar en el municipio y la primera llamada al 112 fue a la una de la madrugada. Por lo tanto, parece claro que ha sido provocado. Desde luego, es muy, muy extraño todo esto que nos está relatando. Le pregunta Inocencio Arias, alcalde. Señor alcalde, una pregunta. En el caso de que fuera provocado, ya sé que usted no puede saberlo, es una hipótesis, pero en el caso de que fuera provocado, ¿qué motivos podría tener el que lo ha provocado o los que lo han provocado? ¿Cuál sea el motivo? ¿Cuál es el propósito de hacer una barbaridad de ese tipo? Hipotéticamente, por supuesto. La verdad que desde las dos de la madrugada, que estoy aquí en la plaza de neumáticos, he intentado, en algún momento que he tenido libre, de acercarme al pensamiento de la persona o personas en el gúmenos que hayan hecho esto y no soy capaz de imaginarme qué tipo de objetivo se puede pretender con un hecho como este. Pero ahora no soy capaz. Realmente es tremendo, pero el hecho de que no ardan fácilmente, que haya llovido durante tantos días, incluso anoche mismo, y que esto esté ardiendo, pues indica muchas cosas. Carlos Velázquez, qué buena noticia, que se esté conteniendo el incendio. Deseamos que se pueda contener del todo en breve. ¿Ustedes calculan? ¿Les han dicho los expertos? ¿Les han dicho los expertos? Se tiene que confirmar, se tiene que confirmar, pues, lo que les estoy planteando. Sí. Y, bueno, si se confirmara, pues, sería una gran noticia. Hay que estar por controlado del incendio y luego, pues, a trabajar todos los puntos para extinguirlo lo antes posible. De acuerdo. Carlos Velázquez, alcalde de Seseña, muchísimas gracias. Ya ven, buenas noticias. Una noticia, este incendio, que nos ha alarmado a todos muchísimo. Una columna negra que hemos estado viendo ahí, que no es lo normal. Y yo os pregunto, con toda la ignorancia que tengo en estos momentos, ¿cómo es posible que sea algo ilegal desde el año 2000 y que estemos en 2016? Vamos, Chencho, embajador, tú o yo cometemos algo ilegal en el año 2000 y hoy no estamos aquí, creo. Como tenemos igual, en el año 2016 y a la hora siguiente te están pidiendo responsabilidad. Tenéis explicación, Emilio, que ha tenido labores también de gobierno en una comunidad autónoma como La Rioja. He sido consejero en el gobierno de La Rioja en unas cuantas legislaturas y, bueno, quizá porque está entre dos comunidades autónomas, ¿no? Entre uno y otro la casa sin barrer, no lo sé, no lo puedo entender. Es muy sorprendente, ¿no? No lo puedo entender. Desde luego, esto, lo único bueno que tiene es que va a servir para que se clausure definitivamente ese cementerio y se vigilen mucho más este tipo de instalaciones ilegales, ¿no? Pero la verdad es que no puedo entender las causas. Y encima es un cementerio que ha ido creciendo, eso es como los pulpos, ha ido estendiéndose, empezó en Seseña, en Toledo, y se ha metido en Valdemora, en Madrid, y todo era ilegal. Pero, ¿cómo es? Eso es lo grave, eso es lo grave, que estando en un sitio legal ha ido creciendo y no se ha hecho nada para impedirlo. Eso es lo grave. Ha dado una especie de explicación, o yo lo entiendo así, el alcalde de Seseña, cuando se ha referido a la dificultad de encontrar otro sitio para esto mismo, para dónde colocar los neumáticos. Y yo entiendo, sin conocer el tema, porque del tema de eso nos tendrían que explicar los responsables, las dos comunidades autónomas, que esto se ha alargado y se ha alargado porque no han encontrado una alternativa. Y no se han puesto de acuerdo para encontrar un sitio alternativo. Dicho lo cual, como tú has dicho, Isabel, ¿por qué puede mantenerse ilegal tanto tiempo? ¿Qué hacían los jueces, quienes han declarado que esto es ilegal? ¿Por qué no lo han exigido? ¿O la administración, a la hora de ejecutar? Hombre, obviamente. Porque si se decide y se litiga y al final la justicia falla que esto es ilegal y que hay que desmantelarlo, ¿quién tiene que ejecutarlo? Digo yo, que será la administración. Yo entiendo que no sepan dónde llevar tantos neumáticos, pero hombre, de 2000 hasta hoy, pues han llovido exactamente 16 años. Con lo cual, en fin, aunque fuera de dos en dos. Emilio, no solo aquí influyen dos comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia medioambiental, sino también dos ayuntamientos que tienen la competencia sobre la disciplina urbanística, porque eso también es un delito urbanístico, acometer una parcela para que no tiene el fin del uso. Pero también el alcalde ha dicho otra cosa. Primero, ¿cuál alternativa se le puede dar a esta importante dimensión de neumáticos? Y luego, una salida más técnica, es qué se hace con los residuos. En este caso, durante los últimos años, el polvo de neumático se ha utilizado para hacer carreteras, pero en los últimos 15 o 20 años eso es tan caro que lo que ha hecho es que las empresas no lo utilicen. Y, por tanto, hay que almacenar. Hay que ser comprensivo de las dificultades del tema, por las que había apuntado dos comunidades, dos municipios, etc. Pero eso justificaría dos años sin solucionarlo, tres, cuatro, cinco. Ahora, 16, hay que tener bastante tragaderas para que no se encontrara... Yo estoy alucinada. Porque esto me parece que es la típica noticia, que la oyes en un país tercer mundista, que algo que se declare ilegal hace 16 años sea ilegal, y que de repente arda y descubramos todos que es que lleva 16 años siendo ilegal. Esto me sorprende un montón. Hace poquito pasó exactamente lo mismo hace unos años ya. En León había algo semejante, le prendieron fuego, evidentemente, porque si no, no había manera, y se quemó. Y parece que había responsabilidades de alguien que tenía interés en quemar para luego volver a insistir. Lo que pasa es que con el incendio yo creo que ya se le paró los pies a quien fuera. Pero no, vamos, a mí no me extrañaría, y es una hipótesis, como dice Chencho siempre, que hay que decirlo todo, que a lo mejor haya intereses de los que han quemado eso, que son a la vez, están vinculados a la propia fina, a la propia empresa. Es decir, es como eso de quemar y luego cobrar la póliza de incendios, el seguro de incendios. Bueno, pues vamos a ver si incendios, pero los partidos políticos, porque hoy empezamos por uno que está apagando el fuego y que ha decidido dar un paso al frente de bombera, la propia Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. Y va a ser la presentadora oficial mañana de la candidatura oficialmente ya por parte del Partido Socialista, en Móstoles, en un acto al que le quieren dar todo tipo de trompetería oficial debido a los incendios que tiene el propio Partido Socialista en distintas comunidades autónomas, la más resistente desde luego Valencia. Fíjense de qué forma ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, decía esto que van a ver en el Parlamento andaluz. Se lo decía a la podemita Teresa Rodríguez, pero es que merece la pena que ustedes lo vean. Recibimos estas cartas en todas las sedes provinciales del PSOE, pidiéndonos su fuerza política en Andalucía, que quieren ir con nosotros en las próximas elecciones generales. ¿No somos la casta? ¿No somos el cortijo? ¿No somos los que nos falta transparencia? Pues ya está bien de juego, ya está bien de broma aquí en Andalucía. ¿Sabe lo que le pasa? Mire, lo que le pasa es que se le nota demasiado que lo que pretende es enredar en el resto de partidos políticos, que lo que quieren, además de enredar, es enfangar la vida pública. ¿Y sabe por qué le voy a contestar con claridad? Porque no vamos a ir con ustedes. Le digo que no, ¿sabe por qué? Porque tenemos un proyecto distinto de cambio real para este país. Nosotros, los socialistas. Bueno, pues eso le decía a los de Podemos, pero claro que se empiece por decírselo al Partido Socialista, ¿no? A ver, Emilio, que pregunte en Valencia. Que pregunte a la Presidente de Valencia, a ver, ¿no? ¿Y cómo lo ves? ¿Este paso al frente de Susana Ariad? Bueno, lo de la presentación es un paripé. Ahora le llaman postureo. Siempre se ha dicho un paripé. Bueno, sí, aparentan que se llevan bien, pero en realidad las cosas están como están dentro de un Partido Socialista, al que Pedro Sánchez llevó al peor resultado en las últimas elecciones generales, y al que va a volver a llevar a un resultado, seguramente, previsiblemente, peor, casi con seguridad, peor todavía, que el 20 de diciembre, ¿no? Un Partido Socialista que se desangra por un lado, ahí están las subidas de Chacón, de Lozano, ayer de Rodríguez, que Pedro Sánchez rescata, por otro lado, ha abierto el baúl de los recuerdos. Había que poner la canción esta de Karina, ¿no? Buscando el baúl de los recuerdos, porque ahora rescata a Borrell, a la puerta giratoria esta que tienen con la justicia del Partido Socialista. Ahora vamos, ahora vamos con esos, con los rescatados y los rescatadores, pero antes, hombre... Y entonces un panorama muy complicado, por último, y ante eso queda claro que la única alternativa fiable que hay, ahora más que nunca, es la que ofrece el Partido Popular, porque si no, lo que hay en el otro lado es la fuerza y la otra opción, que es la alianza de los chavistas y de los comunistas. Lo que vemos ahora, Edurne, tan lógico que Susana Díaz apoye a Pedro Sánchez, no ha sido la tónica habitual. Quiero que recordemos alguna de las cosas, por ejemplo, en la campaña anterior, así lo contábamos. Los líderes socialistas han recorrido España en un esfuerzo por evitarse. El día 30 de abril, Pedro Sánchez viajaba a Alicante, mientras Susana Díaz lo hacía a Badajoz, junto a Guillermo Fernández Vara. Casi 700 kilómetros les separaban. 15 días después, Pedro Sánchez inicia su periplo andaluz, primero en Granada y Jaén, mientras Susana busca la provincia más alejada, Huelva, a 350 kilómetros. Al día siguiente, el secretario general se va a Cádiz y Málaga, mientras la presidenta en funciones recorre mil kilómetros para apoyar en Avilés a Javier Fernández. Este fin de semana, vuelven a evitarse. Pedro Sánchez marchaba de Ciudad Real a Zaragoza, mientras Susana desembarcaba en esta provincia para apoyar a García Page. Hoy, después de su frío encuentro en Alcalá de Guadaira, toman rumbos opuestos, Pedro Sánchez a Extremadura y Susana Díaz a Alicante. La presidenta andaluza, sin haber logrado aún el apoyo para formar su propio gobierno, recorre España en busca de votos para el PSOE y elige lugares estratégicos para los socialistas, donde las encuestas les son más favorables. Una estrategia que algunos interpretan como su propia carrera hacia las primarias. Mi compañero socialista que lo ha dado todo por tener... Bueno, pues ahí vemos algunos de los ejemplos, como lo contábamos en las campañas anteriores, que uno era como era yo en no sé dónde y tú... ¿Cómo era la película? Yo a Agustín y tú a California. Yo a Agustín y tú a California. Pues esto era yo a Almería y tú a Sevilla. Yo tengo una certeza y una duda respecto de Susana Díaz. La certeza es que, obviamente, si Pedro Sánchez repite más o menos el resultado que tuvo el 20 de diciembre, Pedro Sánchez se va a tener que ir y Susana Díaz va a disputar la secretaría general y la va a ganar. Eso es evidente y va a ser la nueva líder del Partido Socialista. Lideresa. O lideresa. Pero que parecen de partidos distintos. Sí, pero yo tengo... Porque está diciendo exactamente lo contrario de Pedro Sánchez, exactamente lo contrario de lo que ha hecho. Pero ahora voy a la duda. Ahora voy a la duda. ¿Lo ha dicho ayer en Colegio? Sí, tengo esa certeza. ¿Cuál es la duda? La duda es, ¿va a cambiar la línea ideológica y estratégica principal de Pedro Sánchez cuando Susana Díaz, en ese supuesto de repetición de resultados, llegue al poder? Porque Susana Díaz, en este sentido, ha mantenido una posición ambigua. Cuando parecía que podía ser la líder, que pudiera favorecer el no veto al PP, en todas estas negociaciones, ha apoyado el veto al PP. Cuando parecía que iba a ser la líder, que iba a impedir un abierto pacto con Podemos, pues sí, pero no, no, pero sí. ¿Qué va a hacer de verdad Susana Díaz? A ver, Estés, Raimundo. Yo tengo clara una cosa, que es, primero, en campaña, eso de los cochecitos en campaña, es lógico que se repartan. Otra cosa es que no coincidan de vez en cuando y es verdad que hubo un problema, digamos, de que coincidieron solo una vez y un poco así, remirándose y tal. Porque todo el mundo sabe que Susana aspira a ser la líder, no cabe duda. Pero esto es, que hay que entender lo de ayer y lo de que va a pasar mañana, hay que entenderlo, pues como cierra filas Aznar con Rajoy cuando hay una campaña electoral. Cuando hay una campaña electoral, el partido está por encima de las personas y el candidato es sagrado. Y entonces, Susana, entre otras cosas, porque claro, el resultado que tenga el PSOE será el PSOE que si quiere heredar Susana, pues tendrá que haber un PSOE. Si se pone a palo, pues no va a haber PSOE. Convendrás conmigo que esas son las generales de la ley, pero en la campaña anterior no cerró filas. No, no, sí, sí. No cerró filas. Es la primera vez que Susana Díaz cierra filas. No, no, cerró filas en otro sentido. Iba apoyando a los sectores, Javier Fernández, etcétera. Ya, ya, pero no con el candidato, no con lo que vamos a ver mañana, porque incluso cuando le eligieron secretario general habló de él de aquella manera. Quiero decir que esto que se va a ver mañana en Madrid es la primera vez. Porque la imagen seguramente se le haga la foto junta, pero dicen cosas completamente distintas. El discurso, perdona, es absolutamente igual en lo serio. Por ejemplo, ¿con quién está gobernando Susana Díaz en Andalucía? Con Ciudadanos. Con Ciudadanos porque no suma con Podemos. Si no, no te quepa duda que estaré gobernando con Podemos, claro. Yo qué sé. No, no, yo sí lo sé. Y lo sabe la mayoría de los españoles y todos los andaluzes. Como mucha gente se llevó la sorpresa de que el PP estaba dispuesto, Mariano Rajoy, a pactar con el PSOE para hacer un gobierno de coalición, de gran coalición, porque la vida hace estas cosas. Le dices tú a mucha gente del PP que gobernar con el PSOE, ¿qué te dicen a ti en Madrid? Ya, a ver, me dicen. Es que el PSOE que ganó las elecciones, el Partido Socialista la ha perdido. Pero bien, no me voy a entender con esas cosas. Si nadie gobierna con Ciudadanos porque tenga una cercanía ideológica, gobierna con Ciudadanos porque suma. Punto. Si hubiera sumado con Podemos, gobernaría con Podemos. Porque siempre que han tenido posibilidad de pactar ellos, Podemos y el Partido Socialista, lo han hecho. ¿En Andalucía no? Porque no suman. Porque no suman. No suman. Que Podemos y el PSOE sumaban. En todo caso, la foto será la misma y será un cierre de filas. Pero el discurso es absolutamente contrario. Porque esta declaración de Sonadías no se compadece con la actitud mendicante que ha tenido Pedro Sánchez ni con lo que está diciendo de cara a Ciudadanos. No se nota nada que eres del PP. Pero ni lo que ha dicho Emilio, ni lo que están diciendo en Valencia, ni lo que están diciendo que tienen que ir juntos. Más allá de eso, vamos a ver a Chimo Puig, vamos a ver a Mónica Oltra y también al propio Pachi López. Porque claro, esto sí que es un frente abierto en toda regla, no sé si esperado o inesperado, pero que no le tiene nada contento a Pedro Sánchez, obviamente. Y Chimo Puig, hoy se tienen que cerrar las listas, mañana las presenta el Comité Federal y él sigue diciendo hoy R que R, nosotros vamos con Podemos. Y desde Ferraz le dicen, de eso nada, eso lo dice Ferraz. Y así están las cosas, vamos a verlo. Eso sí, Puig dice, esto no es ningún pulso, pero hasta Pachi López, que sigue de presidente del Congreso, habla en nombre del Partido Socialista. O sea, el lío no en Río, en el PSOE. En ningún momento le he planteado esto, ni como un pulso, ni como ningún enfrentamiento. Lo que yo no voy a hacer nunca es decidir no dar un paso porque tengo miedo a que sea que no. Es más, desde hace mucho más tiempo de lo que se puedan imaginar. Y no partió de Podemos, partió del presidente. Partió del presidente. Y es una propuesta que antepone los intereses de los valencianos a los intereses de partido. Nuestro ruido interno es lo que más daño nos hace. Y que me parece, y que me avergüenzo. Creo que de alguna forma en el fondo es dramático que estemos hablando ahora de estas cuestiones internas del Partido Socialista en lugar de lo que está en juego. Pues cuestiones internas que fíjense ustedes, Meritxell Batet, que se ha ido directamente a ser la número uno por Barcelona en sustitución de Carmen Chacón, ahí lo tienen ustedes, dice que ellos, ella reivindica que es socialista y que son socialistas herederos de González y de Zapatero. Yo no sé si todos reivindican lo mismo. Vamos a ver a Meritxell Batet. Porque sabéis que ahora mismo hay algunos que les cuesta definirse o que no quieren definirse o que no les gusta definirse. Pues nosotros somos socialistas. Eso es lo que somos. Socialistas. Y también somos herederos de la acción política de líderes como Felipe González, como José Luis Rodríguez Zapatero y la gente que coge el próximo 26 de junio la papeleta del Partido Socialista sabe lo que está votando. Está votando cambio y está votando poner fin al gobierno de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa. Bueno, es Sánchez hablando sobre Meritxell Batet, pero fíjense, ayer se descolgaba también Sánchez con ese vídeo para Facebook. Ahora me comentáis las formas, pero yo es la primera vez que un partido nacional veo que se descuelga con un vídeo donde presenta a la número 2 que es un gran fichaje, ya lo decíamos ayer y hablábamos con ella, con Margarita Robles y resulta magistrada del Supremo con una larga trayectoria, dilatada trayectoria judicial y también política y lo hace en un anuncio, en un vídeo casero, así, para Facebook. No sé qué os parece, pero vamos a verlo. Hola, buenos días, ¿qué tal amigos de Facebook? Bueno, pues estoy tomando un café con dos amigas, dos buenas amigas progresistas, una mujer independiente, una mujer progresista, una mujer feminista, una mujer que ha dedicado toda su vida a causas tan nobles como la justicia social y también como la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, para mí es una ilusión y un gran compromiso poder formar parte de este proyecto. Creo que es imprescindible que haya el cambio en este país. La sociedad, los ciudadanos de España necesitan ese cambio, necesitan mayor igualdad, necesitan que no haya esas desigualdades, necesitan poder pronunciarse libremente y sobre todo que no haya esas desigualdades tan importantes. Creo que el Partido Socialista y el proyecto que Pedro Sánchez... Tienen la número dos del Partido Socialista, lo vimos ayer, Ester, pero no sé de todo este lío que hay en el Partido Socialista, los fichajes, el gobierno que nos va a anunciar casi con toda seguridad Pedro Sánchez, quiénes son sus ministrables con esas incorporaciones, Borrell, Gabilondo... Si todo esto solapa el auténtico problema que es la cuestión de fondo del Partido Socialista, una crisis profunda, ideológica, de ver a quién quieren más, a Podemos o hacia el Partido Socialista socialdemócrata que es homologable con el resto de los partidos socialdemócratas. Estos movimientos de última hora, estos fichajes y este anuncio de gobierno en la sombra evidentemente va hacia la socialdemocracia, no va hacia una alianza con Podemos, va hacia un guiño a aquellos votantes que les inquieta y que incluso no le ha votado al Partido Socialista porque ese acercamiento a Podemos ese disputar se batirse el cobre con Podemos por la izquierda les parece que está contaminando demasiado al Partido Socialista. Yo creo que ha sido un movimiento estratégico bueno lo de los fichajes, otra cosa es que se estén matando en el Partido Socialista deporte que acostumbran a practicar pero en otras ocasiones siempre lo han soterrado un poquito más. Quería aclarar una cosa porque estoy aquí diciendo a Borja no, no, yo te garantizo que con las matemáticas en Andalucía Susana Díaz es que vamos a Raimundo es testigo hemos estado en alguna ocasión en algunos conciliábulos con ella y antes incluso de convocarlas dijo yo con Podemos ni a heredar y aquí se ha dicho porque tiene claro que Podemos quiere eliminar el Partido Socialista datos objetivos es que Borja ha dicho dice no, no perdona que digo los datos y luego ya me dices el pero los datos son la realidad el PSOE sacó 47 escaños y Ciudadanos 9 ¿correcto? Bien Podemos sacó 15 por tanto podría haber pactado con Podemos y Izquierda Unida sacó 5 con quien no sumaba con quien no que no necesitaba hombre bueno en todo caso vamos a ver Susana Díaz es un verso suelto del Partido Socialista me da lo mismo mayoría cualificada déjame Borja oye porque hables encima de mí no vas a evitar que diga la realidad que no son Susana Díaz que me parece que hay muchos Susana Díaz no ha querido a Podemos desde ningún bueno pero desde el momento y va a poder apagar los fuegos Pedro Sánchez y no lo quiere porque es la que ha visto claro que Podemos es una amenaza real para el Partido Socialista y que quiere fagocitar igual que se ha cargado a Izquierda Unida luego quiere llevarse por delante al Partido Socialista pero y van a poder apagar esos fuegos de hoy a mañana porque es que las listas las tienen que presentar mañana no 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 van a controlar a sus rebeldes Pedro Sánchez digo a Chimo Apuch a Lambán que luego dice una cosa y dice la contraria porque ha dicho ahora que cree que una congresión sería buena para mañana mañana no presentan las listas que esa es otra batalla mañana presentan los formatos es decir mañana se presenta las coaliciones o las formaciones que concurren por tanto mañana si tienen que tener claro si en Valencia van con Compromís y con Podemos o no pero luego los nombres que es otra guerra que tiene pendiente pero las listas la cocina de las listas en el PSOE es esta noche es hoy y de hecho cenan todos los varones menos Chimo Apuch que ha dicho parece ser que no va a ir hasta el 23 de mayo tienen tiempo para poner nombres a las listas eso sí para poner hasta mañana el formato si se presentan como Partido Socialista Aureo Español o si en Valencia se presentan como el Compromís del PSOE y sus amigos y Podemos porque la cosa el caballo de Troya es Podemos es el ir con los Podemitas es que el salto bien aquí dicen en el Partido Socialista horror esto nunca perdonen esto ya se ha vivido en el Partido Socialista con Almunia esto se vivió con Almunia y Paco Frutos el pacto del fin no quiero calificarlo pero lo calificaron los hechos vuelvo a las fichas voy a poner una duda y una certeza como antes se hizo entre el PSC Esquerra Republicana lo que pasa lo que pasa que ahora la iniciativa por Cataluña se llamaba Entesa Catalana de Progreso y se mantuvo más de una legislatura pero ahora voy a la duda y a la certeza nuevas duda yo tiendo a pensar que Pedro Sánchez va a controlar la situación y teniendo en cuenta que hace cuatro días cinco dijo no a las listas conjuntas con Podemos va a imponer en el Comité Federal el no porque si no se presenta a las elecciones en una posición de debilidad enorme más aún pero claro mi duda ¿por qué? mi duda porque realmente está en una posición de debilidad porque todo el PSOE sabe que si saca 90 diputados se va a la calle luego no van a poder contar con ese líder y las encuestas resulta que dan eso es que no le dan ningún milagro y dos certeza vuelvo a la certeza yo no pongo en duda lo que dice Sester de Susana Díaz porque va en esa línea todo lo que dice ahora bien si Pedro Sánchez suma con Podemos después del 26 de junio aunque él tenga 90 y Podemos bueno lo que quede para la mayoría absoluta para la mayoría suficiente Pedro Sánchez va a hacer gobierno con Podemos este Susana Díaz pero no hay duda pero mira lo que decía en este programa ayer Margarita Robles que su fichaje yo le preguntaba por eso mira alguna de las cosas que nos dijo siempre he pensado que podía ayudar a hacer que las cosas mejoraran a devolver confianza en las personas y bueno por eso con toda la humildad pero al mismo tiempo con muchas ganas de trabajar de hacer cosas creo que es un proyecto en el que nadie sobra pues quiero estar aquí y quiero intentar en la medida de mis posibilidades pues aportar hacer algo se puede decir que es un saldo completamente diferente bueno es completamente diferente porque la judicatura no es la política pero al final es todo lo mismo es servir a la sociedad servir a los ciudadanos sentirse de alguna manera que estás haciendo algo para que las cosas mejoren bueno y en definitiva en definitiva era de ayer cuando hablamos con ella por teléfono pero Emilio conseguirán dejar del lado las veleidades extremistas de la izquierda radical en el partido socialista con estos fichajes como el de Margarita Robles etcétera etcétera lo que queda claro es que Sánchez está en una situación muy desesperada el PSOE está roto lo ha llevado a una situación de ruptura ve una perspectiva muy negativa de cara a las elecciones todo lo que ha hecho ahora estos cuatro meses que ha estado engañando a todos los españoles lo ha hecho para salvar su posición dentro del partido socialista y poder repetir como candidato pero ahora se encuentra con la verdad y entonces que son las elecciones lo que queda claro es que donde puede el partido socialista gobierna con Podemos eso está claro oye en Madrid en Madrid el partido y ha hecho alcaldes a a representantes de Podemos el partido popular le ha ofrecido por ejemplo en Madrid gobernar el partido socialista siendo el partido popular la fuerza más votada y ha dicho que no no nos equivoquemos a esto y ahora reivindica a Felipe González pero se ha humillado y ha suplicado el apoyo de quien de Pablo Iglesias de los podemitas chavistas bolivarianos que le dijo lo de la calviva en el Congreso de los Diputados le da igual le da igual desde ahora no solo porque necesitaban los independentistas catalanes pero pudo porque se le rompe el PSOE no lo dejó el PSOE hombre si salió que lo tenía hecho lo dijo OMS dice lo teníamos hablado no le dejaron dentro Susana Díaz no le dejaron dentro pero no solamente se apoyan de alguna manera sino que en lugares donde no estaban como en Barcelona resulta que ahora van a gobernar con ellos el PSC segunda tenencia de alcalde segundo teniente alcalde partido socialista con colado claro queda claro que la única alternativa a la perspectiva de un gobierno en el que de una manera u otra estén los chavistas comunistas de Podemos e Izquierda Unida es el Partido Popular Chincho pero es que quiero concluir porque ha pasado algo gordo que es lo del consejero de Justicia Chincho en la Junta de Andalucía porque que hubiera dicho los medios de comunicación que hubiera dicho España entera si un consejero de la comunidad de Madrid o de la comunidad de Galicia llama nazis o compara a los jueces y fiscales con Hitler dice que hacen lo que les da la gana un poco más o menos dice que están por encima de la ley pero que los compara directamente con Hitler vamos a ver a Emilio Yera porque ayer se produjo por primera vez la reprobación en el parlamento andaluz y y bueno pero 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 que llame que llame un consejero de justicia de una comunidad autónoma que los compare con Hitler que digan que hacen lo que les da la gana y que y que lo apoye un gobierno suena por lo menos un poquito sorprendente vamos a verlo los jueces son independientes pero son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es tan peligroso a mi cuando me dicen tampoco es garantía de nada de nada Hitler era independiente y fíjese la que montó y hacen de su capa un sallo si no es increíble es impensable que un juez de instrucción pueda meterle el dedo en el ojo a quien le dé la gana y que sea absolutamente irresponsable después por sus actos alucináis o no claro este señor es fiscal además es fiscal de carrera todavía tiene más más delito lo que ha dicho tú has sido consejero de justicia yo he sido consejero de justicia me parece una barbaridad lo que dice pero cuando dice que los jueces no son independientes se está pensando en Margarita Robres por ejemplo que fue secretaria de estado con Zapatero luego volvió a la judicatura y ahora vuelve a la política pero fijaros porque las puertas giratorias que tienen los jueces independientes pero progresistas son tremendas está pensando lo mismo que pensaba Jorge Fernández Díaz el ministro del interior pero lo dijo escandalizó pero lo dijo bastante más elegantemente que este señor cuando habló de una conspiración que están deteniendo a los del perro pero escúchame un momento Esther estáis viendo como critica que no son independientes pues fijaros como defiende que él es íntimo amigo del marido de la juez que ha sustituido a Mercedes Alaya dice que eso es estupendo que él porque no va a ser su íntimo amigo y que se ven y que hablan todos los días claro la juez que está juzgando los ERE y la Junta de Andalucía resulta que el marido toma tapitas todos los días con el consejero de justicia no lo digo yo es que lo cuenta él vead vedlo si somos amigos desde chiquititos como voy ahora a negar que sea amigo mío y cree que eso se pueda vincular de alguna manera con la labor de la jueza bueno se ha pretendido algún medio de comunicación que usted conoce que nos sacaron unas fotografías y las publicaron como diciendo las confidencias y además decía el titular las confidencias del consejero con el marido de la jueza pero que confidencia si hablamos de lo divino y de lo humano todos los días que nos vemos allí y no pasa nada o es que yo voy a dejar de ser amigo de mis amigos porque alguien pueda pensar que eso dice de la juez Bolaños Núñez Bolaños que es la sustituta Chencho pero antes de eso bueno pero seguid viendo porque es una pregunta inducida de la persona que trabaja en el medio que le sacó la foto que tiene más perdonad que es que tiene más porque Chencho es la jueza que lleva a los seres de la que se pasan los plazos vamos a ver por favor lo que dice eso dice de la juez Bolaños pero vamos a ver lo que dice de Alaya para que comparéis una cosa y otra yo la he visto mil veces allí con el alcalde de Sevilla con el que yo también me veo muchísimo el alcalde que hoy no lo es y con Moreno Bonilla y los he visto a los tres sentados en la puerta de Oriza ¿ha visto usted a Moreno Bonilla con la jueza de Alaya? Claro que sí que yo decía digo esto les hago una foto y les digo oye como pensáis conmigo la publico claro yo es que estoy alucinada o sea los jueces comen y cenan todos los días con los consejeros con el cónyuge de eso a mí me parece de lo más normal y a mí también son amigos desde niño no va a decirle vete por ahí pero lo que ha dicho lo que ha sido totalmente importinente improcedente estúpido es lo primero la comparación con Hitler no era directa pero era velada por lo tanto no era directa tampoco la quiero decir directamente la primera parte ha sido improcedente estúpida y es muy normal que se lo hayan cargado ahora lo de la que es amigo lo han mantenido ayer pero se ha tragado una reprobación ha sido reprobado yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Chencho es que la parte sustancial es la de la comparación con Hitler ya invalida todo de acuerdo es impresentable y de acuerdo la reprobación etcétera ahora bien hay un fondo hay un fondo con dos cosas hay un fondo que yo comparto parcialmente ¿qué quiero decir? lo que dice este consejero se refiere a algo que estamos viendo todos los españoles todos los días yo no desde luego no lo extendería a todos los jueces como él hace que es otro de sus problemas ni mucho menos pero que hay algunas actuaciones de algunos jueces que son cuestionables y que tenemos la sensación ciudadanos analistas etcétera de que no hay un suficiente control sobre los jueces como él dice cierto y añado una cosa Isabel es fiscal habéis dicho que es fiscal es decir lo conoce lo sabe y lo está viendo desde dentro fíjense ustedes no es que claro a la juez Núñez Bolaños se le ha dicho incluso por informes de la Guardia Civil que no tramitaba que dejaba pasar los plazos y que va mucho más lentita y que claro esto como siga lentito pues prescribe o que por ejemplo no era rapidita en hacer lo que le pedía la propia Guardia Civil aquí lo hemos contado claro resulta que el marido de la juez es íntimo del consejero de justicia eso se decía siempre pero ahora es la primera vez que el consejero de justicia reconoce que es tan íntimo y que no piensa dejar de serlo y que además es una estupenda señora es a lo mejor abstenerse claro el caso pues tiene un conflicto bueno para que sigan siendo amigos pero bueno vamos a vamos a hacer una pausa a ver se imaginan se imaginan ustedes como serían los últimos días de María de Nazaret de Nazaret que es lo que guardaba la madre de Dios en su corazón y ahora para seguir viendo lo que pasa en la actualidad realmente hoy van a conocer esta información del diario ABC que es el ministro que es el ministro de finanzas de Chávez confirma a la policía los pagos para crear Podemos y van a ver las declaraciones lo vamos a contar en unos minutos pero antes nos vamos al frente hablábamos del frente abierto del incendio en el seno del partido socialista pero también lo hay y de qué manera en esa coalición Podemos-izquierda unida los podemitas que vienen a regenerar la democracia estos del si se puede chavistas comunistas chavistas comunistas unidos con los comunistas orgullosos de serlo porque así se define el propio Garzón pues resulta que están a torta limpia por las listas electorales y concretamente en Almería es para alucinar yo no sé qué tal le habrá sentado a Julio Rodríguez que le llamen el mono a medio porque así lo han dicho tan contentos vean a Rosalía Martín que es la coordinadora de Izquierda Unida en Almería que dice que es una provocación que le pongan a Julio Rodríguez de número uno porque él es un hombre de guerra un hombre de la OTAN y que pueden poner al mono a medio pero vamos que a él no Nos molesta que nos tengan un hombre de la guerra y de la OTAN eso sí que nos molesta y estamos interviniendo al respecto como no podía ser de qué manera que quieren que era el mono a medio que lo atraigan pero es una provocación es una provocación a la sena identitaria de Izquierda Unida Chencho Embajador este hombre de la guerra y de la OTAN vamos tienen armas en Almería esta descalificación de mi paisana es muy poco presentable ni compararlo con el mono a medio que no sé quién era pero que sería un mono el de Marco los dibujos de Marco que llevaba yo soy muy viejo yo soy muy viejo no me acuerdo del mono a medio tú estabas fuera de España además esto de descalificarlo porque ha trabajado en la OTAN me parece una cosa totalmente decimonónica es una cosa primitiva ahora lo que estoy de acuerdo con ella es en lo último es que para ellos conociendo su ideología para ellos mandar a un ex-GEMAT es una provocación yo no estoy de acuerdo con que lo llame el señor de la guerra es una idiotez y eso de servir con la OTAN descalificarlo por eso pues es estar en el siglo XVII la OTAN es una organización respetable ahora para ellos para su ideología teniéndola en cuenta es una provocación que mande de cunero a un militar a Almería pues para un tipo de Izquierda Unida para un tipo del Sol para un tipo de Podemos no para mí en absoluto pero para ellos una provocación es una chulería lo que pasa es que la dirigente de Izquierda Unida no se ha enterado de los cambios que ha habido en el general Rodríguez que se ha hecho completamente pacifista está en contra del uso de las armas por supuesto pero para ellos el pasado es oprobioso ya sí pero dice que ¿cómo se combate el terrorismo? pues por supuesto con esto de mucha inteligencia la inteligencia con las charlas este general ha dejado de ser general y ha dejado de defender todos los valores militares luego lo que haya ocurrido aparte de la posible ignorancia de esta dirigente de Izquierda Unida es que evidentemente lo que no admite Izquierda Unida es en este caso de Almería de Almería es que le coloquen allí de candidato a alguien que no quiere en los de Almería obviamente lo que está pasando ahí es lo de siempre sí lo de siempre oiga que mira aquí este y me quita el puesto a mi amigo esto parece cualquier otro partido no es por nada lo que están peleando por los sitios aquí en Madrid también con el puesto ocupado pero escuchad a Raimundo vamos a escucharnos todos vamos a ver lo que está provocando en Izquierda Unida esto es que está viniendo gente que está quitando a los de Izquierda Unida pero es que los de Izquierda Unida no sacaron diputados y es que parece que algunos que es lo que pasa que algunos están cerrando filas mira ese Julio Rodríguez ese general del que dices tú que es pacifista no sé si era pacifista o no yo creo que algo de pacifista sí que está pero ese señor esta señora y yo hemos hablado recientemente con dos tenientes generales que están en activo y que le conocen y que tal y cual y dicen que es el que más sabe de la OTAN de defensa y de toda la historia de España de militares o sea que el Pablo Iglesias lo ha puesto lo ha puesto ahí tal y quiere que sea diputado para que precisamente un tío que sabe un montón del ejército de la milicia que de todo caso sería lo discutible respecto a si un juez puede volver si un militar no sé qué este no va a volver entonces a lo que me refiero lo de esto es una broma de la chica esa que por cierto que yo no sé ni nunca quién ha sido y no sé qué pintará allá en Izquierda Unida en Almería pero es decir las reacciones si es que es verdad que se están produciendo pero es un más a más nivel yo tengo ahí una lista luego es que esta la dejo de los diputados que les han dado a Izquierda Unida y claro hay cabreo porque el quinto no sé qué lo de Valencia pero eso es el quítate tú para ponerme yo pero no no estaban pactando la línea programática ni qué iban a hacer si se iban a subir las pensiones si se iban a poner ayudas sociales estaban pactando los sitios los puestos de la lista y aquí en Madrid lo hemos visto también con el puesto que ocupaba Garzón de todas maneras aquí lo que pone manifiesto Ramundo es que estos que eran la nueva política se han unido no con la vieja política o la casposa política es que se han unido con la prehistoria política que es Izquierda Unida y el comunismo es decir que ese mensaje de la nueva política se les va a acabar aquí lo dramático aquí lo dramático lo dramático a mi juicio es que Podemos al Partido Socialista le separan 300.000 votos ya sé que 5 millones de votos de Podemos y un millón de Izquierda Unida no suponen 6 millones pero aquí lo que puede suceder es que esta coalición sea la segunda fuerza política y para mí a mi juicio eso es un drama es un drama el otro día cuando decía Pablo Iglesias que igual Pedro T. José es mi vicepresidente no iba mal encaminado y es que como sea la segunda fuerza son los que van a liderar el pacto y el acuerdo y a mí eso me parece un drama para España queréis ver porque claro han votado las bases en Izquierda Unida y en Podemos en Podemos han llegado al 80 no al 98% pero me gustaría que viéramos porque yo me parece que esto es un poco extraño también una secretaria general de Podemos concretamente en Jaén que casi casi vamos sin casi casi se pone a llorar denuncia acoso en la formación de Podemos y además está metida ahí en el sándwich con Bódalo y Cañamero a mí no me choca nada porque a mí Cañamero lo recuerdo en una noria me dijo que si me veían los suyos me iban a afeitar y me hizo así y luego fue tan cobarde que lo negó pero luego acabó descubriéndose que sí que me lo había dicho con lo cual esta Podemita que va con Cañamero y con Bódalo que ya sabemos cómo se las gastan ¿verdad? Bódalo pegándole palizas a un concejal socialista pues véanla es que merece la pena se llama Trinidad Ortega la secretaria general de Podemos que ha dimitido y véanla cómo como se muerda la lengua se envenenó Trinidad es un cáncer en Podemos como estos miles de mensajes diarios desde que un día decidí venir a Podemos perdón bueno fijaros fijaros cómo lo pasa mal esta mujer secretaria general de Podemos en Jaén que cuando se va denuncia que recibe miles de mensajes de acoso por parte de sus compañeros de filas de los de Podemos que como es una mezcla de SAB Bódalo Bódalo era el número uno era concejal ¿por qué la acosaban? ¿por ser muy de derechas? ¿por qué? por ser la secretaria general de Podemos de Podemos por ser la secretaria general no les gustaría o lo que sea y se las gastan así son así de demócratas pero bueno yo quiero que valoréis esto que es la denuncia que hace una señora de Podemos que deja de serlo por estos motivos que os parece ¿os imagináis? la bronca del sol es un juego de niños al lado de esto pero es que claro es que hasta se mandan mensajes de no me fastidies pues esto es pero os imagináis acoso laboral claro a una política del PP o del PSOE que cuenta que renuncia a la secretaria general porque la están acosando ya de todo el mundo y mientras tanto ¿qué hacen los dirigentes chavistas bolivarianos de Podemos? nada nada absolutamente nada no dan ninguna explicación no hacen nada amparan eso bueno como amparan los delitos de boda lo digo delitos porque no porque lo diga yo lo dijo el juez y lo acompañan a la cárcel y siguen manteniendo en el Ayuntamiento de Madrid a una concejala que ha sido condenada por los tribunales y mientras tanto el Partido Socialista perdón Pedro Sánchez sobre todo Pedro Sánchez humillándose y aguantando las chulerías de Pablo Iglesias durante estos cuatro meses y en esta y en estos meses previos en estas semanas previas a la campaña por eso es que queda claro además con todo el ruido ahora lo que comentaba comentábamos del ruido de Izquierda Unida y Podemos que a esto que se le llama una fusión ha sido una absorción de Podemos ha absorbido a Izquierda Unida a cambio de un plato de lentejas en forma de unos cuantos sillones para Garzón y unos cuantos diputados más y que el siguiente paso es ese zarpazo que le quieren dar al Partido Socialista es que hay que tener esto muy claro ante el 26 de junio y ante el gobierno que surja después hay una alternativa que es la que ofrece el Partido Popular de un gobierno centrado moderado con en fin una hoja de ruta para seguir saliendo de la crisis económica para crear empleo con un objetivo de dos millones de puestos de trabajo en los próximos años con el aval de que lo hemos conseguido en estos dos últimos años más de un millón seiscientos mil puestos de trabajo o la alternativa de un gobierno de los Podemitas con los comunistas y un Partido Socialista que está sencillamente destrozado bueno pues de los Podemitas de los Podemitas que os parece a vosotros la información que publica hoy tu periódico Edurne ABC el ministro de finanzas de Chávez confirma confirma atención ahí lo tienen ustedes a la policía los pagos para crear Podemos se llama Rafael Iseá y dio a firmar al presidente venezolano la orden de abono de siete millones de euros y ABC lo que hace hoy es aportar la declaración del exministro de Hugo Chávez que verdaderamente con toda la declaración ha ido a la UDEF española que es la policía financiera delitos que persigue delitos económicos y financieros se ha ido a Nueva York porque este hombre está huido del régimen de Chávez Chencho y resulta que ha declarado con pelos y señales todos estos pagos pagos que el propio Pablo Iglesias sin ir más lejos la semana pasada en la cadena Cope decía que no que él creía que todos estos papeles que estaban saliendo donde se decía que había casi siete millones de euros que habían ido directamente a las filas de todos los podemitas en esa fundación CEPS que él decía eso no es verdad pero vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo ¿cierto aquel recibo con la firma de Hugo Chávez siete millones de dólares para la fundación? creo que no creo que eso no es cierto pero en cualquier caso tendrán que ser los responsables de la fundación CEPS los que aclaren tal cuestión pero por lo que he escuchado creo que eso es completamente falso cuando dijo creo que no ahí ya se me lo la duda porque las otras acusaciones que se le hicieron en ese programa él la negaba con rotundidad y en esta ocasión dijo creo que no creo que no y entonces ya todos pensamos algo hay de verdad y efectivamente es que es obvio que de una forma u otra ellos han recibido le preguntamos a los responsables de la fundación CEPS pero ahora nos lo explicáis vosotros que a mí está en Venezuela con ellos no no es que quiero preguntaros pero antes vamos a ver qué tipo de afirmaciones hace este exministro de Chávez vamos a verle vamos a ver qué cosas ha dicho investigando a una serie de personas que habrían recibido grandes cantidades de dinero del gobierno de Venezuela tiene conocimiento de que a partir de 2007 esas personas han estado en Venezuela frecuentemente participando en reuniones y programas de formación política dirigidos a varios ministros del gobierno venezolano tiene conocimiento asimismo de que el presidente Hugo Chávez había aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas entre los años 2008 y 2011 no actuaban como personas físicas sino que su trabajo lo hacían a través de la fundación CEPS preguntado por si en el gobierno venezolano hay algún tipo de retención fiscal a este tipo de contrato manifiesta que duda que lo haya habido bueno pues vosotros precisamente vosotros dos Ester y Raimundo habéis estado en Venezuela les habéis conocido ahí cuando eran los gerifaltes del régimen pero la primera cuestión de que dice Podemos de estos papeles es la declaración de un hombre que no ha traído ningún papel de un hombre además que se ha ido de Venezuela o sea que ellos lo que dicen es que no hay que no es así que ellos han recibido dinero de Venezuela lo sabemos desde antes de que existiera Podemos como Podemos es decir Raimundo y yo nos reunimos con Monedero y Víctor Ríos nos recibieron como representantes del gobierno asesores de Hugo Chávez en representación pero ellos asesoraban y esa es la historia de CESP y del grupo que además se extiende también a más sitios por ejemplo a la República Dominicana y el que está asesorando al presidente de la República era también de Izquierda Unida son los de Izquierda Unida Monedero que es gente que cuando aquí Izquierda Unida pues se fue un poco al traste decidieron ir a asesorar crear como eran expertos electorales y entonces iban y asesoraban a los gobiernos tanto de Evo Morales no solo de Venezuela sino de otros sitios en Ecuador y esos asesores cobraban como asesores y lo han reconocido por asesorías no han dicho ni cuánto ni si porque le hemos escuchado pero no lo han dicho no lo han dicho y lo que dice hoy la información es que este ministro este ministro de Hugo Chávez dice que cobraron más dinero de Venezuela a través de CEPS y que no pagaron impuestos es una acusación que no digo yo la dice Rafael Iseá y dejadme dejadme preguntar porque a lo mejor el circuito no era precisamente claro hoy conocemos que venía a través de las Islas Granadinas que es un paraíso fiscal el dinero de Monedero todavía es la una y cuarto va a ser y no ha dado explicaciones Monedero si el origen es de ahí o no pero dejadme saludar a William Cárdenas que es portavoz de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España William bienvenido hola buenos días muchas gracias quien es este ministro del que hoy tenemos noticia no es la primera vez que habíamos hablado de Rafael Iseá no tenemos el gusto de conocerle quien es era el ministro de finanzas de Hugo Chávez bueno por supuesto es un hombre de la más estrecha amistad de Hugo Chávez participó en los golpes de estado que organizó Chávez y desde el primer momento de la llegada de Chávez al poder fungió como como su mano derecha y por eso y con esa confianza es que Hugo Chávez coloca a Rafael Iseá en el ministerio de finanzas y hay que señalarlo o sea la declaración que firma es la demostración contundente contundente y absoluta de la mayor indignidad que hemos sufrido los venezolanos hoy Venezuela está el pueblo venezolano se está muriendo de hambre mientras van empiezan a aflorar estos hechos vergonzosos de acuerdo a los cuales estos señores que hoy forman ese partido político de Podemos participaban en la gestión al más alto nivel tenían oficina en el palacio de Miraflores en el palacio del gobierno venezolano y asesoraban a ministros y al propio Chávez en las líneas maestras de la política que ha terminado en lo que hoy todos conocemos un fracaso dantesco el pueblo venezolano está hoy viviendo el peor momento de su historia y estos jóvenes que se dicen inocentes inocentes criaturas bueno pues son corresponsables de ese desastre y de ese fracaso y además allí queda demostrado que el dinero se concede para traer una franquicia del castrocomunismo bolivariano a España y de hecho el éxito está demostrado ahí están participando en la vida política española como si fueran demócratas cuando han sido los aliados perfectos de la dictadura bolivariana de la dictadura de Hugo Chávez y de todo lo que ha significado la violación de derechos humanos la postración la miseria del pueblo venezolano tanto es así que todavía mantienen un asesor en Venezuela Alfredo Serrano un miembro de esa organización es asesor económico de Maduro o sea que esto está bastante claro está bastante claro pero por ilustrar quién es la persona y la contundencia la cercanía que estás explicando que tiene con respecto que tuvo con respecto de Hugo Chávez porque Rafael Iseá fue gobernador de Aragua y fue luego ese brazo de derecho de Hugo Chávez que lo nombró ministro de finanzas ¿cómo se puede definir el mandato de Rafael Iseá al frente del gobierno de Hugo Chávez al frente de las finanzas de Hugo Chávez? Bueno Rafael Iseá es un militar venezolano o sea la complicidad surge porque ambos participaron en la conspiración que los condujo al golpe de estado del 4 de febrero del año 92 ellos una vez que sale Chávez de la cárcel ellos continúan unidos y los cargos que ocupa Rafael Iseá son de un nivel extraordinario o sea el ser ministro de finanzas era lo que le permitía presentarle estos puntos de cuenta el punto de cuenta al que hacemos referencia y al que se contrae la información es la proposición que se hace al más alto nivel porque este este es un punto de cuenta que se presenta al presidente de la república para que le apruebe estos 7 millones y pico de dólares a estos señores que participaban en esas actividades ya en Venezuela o sea que pero además el punto de cuenta es suficientemente claro habla de Pablo Iglesias de Juan Carlos Monedero y del señor Jorge Vestringe y les encarga el propósito del punto de cuenta es que parte de esos fondos se destinen a crear una franquicia del chavismo en España aquí la tenemos con ella estamos conviviendo una franquicia William Cárdenas que podemos recordar porque claro es que las loas a Hugo Chávez y a Maduro por parte de estos podemitas que claro que son representantes de la calle como todos nosotros vamos son del 15M puro y duro solo que estaban financiados por Hugo Chávez estaban financiados por Irán y lo que querían es desestabilizar España pero como pensaron que no nos íbamos a enterar vamos a recordar las lindezas que decían de un régimen como el de Hugo Chávez son tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas y Hugo Chávez venía agallas vaya si las tenía pero tenía días que no te veía y te oía Juan Carlos bienvenido cuando llegaste hermano pues llegué hace tres días presidente yo te ruego que me saludes de mi corazón y de mis brazos a esa legión de amigos y amigas en España en Europa tengan cuidado Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos pero muerto sería invencible yo recuerdo el presidente Chávez llamándome a Madrid cuando estábamos con los indignados en la puerta del sol profundamente interesado y yo pensaba demonios el presidente Chávez se adelantó 20 años a lo que estamos haciendo ahora aquí en Madrid Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías Chávez no soy yo Chávez es el pueblo y alalalala pero claro todo eso con 7 millones de dólares con los que les había regalado a estos señoritos yo quiero decir que esto constata la afiliación ilegal que se estaba muriendo de hambre y eso estaba recibiendo el dinero manchado de la directora venezolana que han mentido porque han dicho que no tenían nada que ver que además aquí nadie da una explicación en una soberbia moral absoluta es decir cuando hay portadas de Podemos ellos no dan explicaciones y siempre la están pidiendo a los demás y sobre todo la pregunta es ¿para qué da la dictadura venezolana 7 millones de euros a estos tíos? no lo traen para fortalecer la democracia en España para eso lo dan los 7 millones para eso no se da para formar el partido en 2007 que era izquierda unida que no tenía ni necesidad mira esta cosa que no, no, no vamos a ver estuvo a punto si izquierda unida acepta que fuera hubiera ido de número uno Pablo Iglesias a las elecciones europeas donde nació ahora estaría en izquierda unida y no existiría Podemos así es sencillo y estamos dándole vueltas y vueltas son asesores claro que sí fueron a asesorar a gobiernos de allí varias cosas la república dominicana es el que más dinero ha ganado varias cosas Raimundo la república dominicana es absolutamente democrática pero bueno es que aquí damos por hecho una pero cuántos asesores conoces tú que cobren 7 millones 7 millones son mil millones de pesetas que son varios años 7 millones de euros pero que son mil millones pero que son mil millones de pesetas pero de qué pero cuántos conoces tú que les paguen así que les reguen el dinero mil millones de en lo que sea varias Raimundo pero dejadme en lo que mil millones de pesetas en los últimos años en lo que está conozco un caso igual en lo que está constatado en lo que está constatado hasta ahora como informa hoy a veces los pagos se prolongan hasta 2012 no 2007 2012 punto uno punto uno Raimundo cuando decías que aquí hay declaraciones contra declaraciones es decir las de Rafael y Sea contra las de Podemos no además hay un documento con la firma de Chávez hay un documento lo que se le pide a Rafael y Sea es que confirme si en efecto la firma de ese documento es la de Chávez y él dice sí obviamente supongo que también quizá en algún momento yo no lo sé si va a intervenir un grafólogo pero a mí desde luego no me queda ninguna duda de que es la firma de Chávez hay firma de Chávez tercero evidentemente Pablo Iglesias ha mentido porque ha dicho no creo que exista y él sabe que existe y cuarto cuál es el problema entre comillas de esto está más que confirmado que esto es financiación de Podemos ¿por qué? porque el documento dice que el dinero se dirige a financiar un movimiento chavista en España que tiene que conseguir el poder en España luego es financiación para Podemos pero ¿qué ocurre? que es muy posible que legalmente nunca se pueda demostrar porque lo han hecho con la estratagema el engaño de de ocultarlo bajo una fundación están saliendo informaciones de que el dinero proviene de paraísos fiscales esos paraísos que ellos tantos critican y que dicen que es la perversión del capitalismo que lo es pero resulta que ellos no tienen y la noticia hoy es que Monedero los 425.000 euros de ese supuesto informe que nunca hemos visto al gobierno chavista resulta que también viene del paraíso de las granadinas de San Vincent y las granadinas en fin aunque no viniera de las granadinas nadie se puede creer yo creo que ellos estaban allí de verdad asesorando al gobierno venezolano ahora con las tarifas que cobraban no puede ser solo para asesorar al gobierno venezolano es que le estaban dinero para financiar sus actividades en España yo me creo que todos estos jóvenes estaban allí con el aura de españoles muy inteligentes de la facultad X española asesorando a Chávez lo creo no uno tres cuatro ahora doscientos millones de pesetas al año pero es que eso ni Clinton cobra eso por asesorar es que eso no pues de verdad eso no lo cobra eso lo cobra un gran estratega americano no estos chavales que se llaman listos pero que en teoría eran unos pardillos y la prueba evidente aparte de que el otro día Iglesias en la copa ella dijo yo no creo yo no creo la prueba evidente es el caso de Monedero yo también me creo que Monedero estaba allí asesorando no dudo que lo estación y que tenía que cobrar pero por un estudio sobre la moneda bolivariana una persona como Monedero que no tiene ni zorra idea lo que es la moneda bolivariana porque era un politólogo español cobra cuatrocientos veintisiete mil euros es que no es creíble es que estaba asesorando y le estaban dando dinero también para otra cosa es que no es creíble pero fijaros yo sí creo que estaba asesorando a ver como el otro día Emilio también en la copa él decía que no tenía ni idea de dónde venía el dinero cuando le pagaban en la tele iraní en Hispanteube que es que la inauguró Ahmadineya que no es nadie que no podía decir otra cosa que lo que dijo bueno si no no cuidado que no lo podía decir bueno vamos a verlo que está pagando Irán Chencho vamos a verlo porque fíjate si no podía decirlo que es que el propio Iglesias es que antes se coge al mentiroso que al cojo tú dices que no podía decir me está pagando Irán ¿verdad? pues mira como lo dijo el propio Iglesias es que no lo dijo otro se lo preguntaba a sí mismo él en una como pensaba que eran impunes e inmunes a todo tipo de informaciones pues ahora vais a ver porque veo que Chencho no lo ha visto como dijo que ellos recibían el dinero de Irán porque en política hay que cabalgar con tradiciones no no hace año y medio mira vamos a verlo mucha gente puede decir pero vosotros si sois de izquierdas ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán que es una teocracia que no podéis estar de acuerdo con Irán o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin y es como pues mira la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas ¿son contradicciones? por supuesto que sí si los canales más potentes en este momento son RT e HispanTV o Prestiví en inglés pues ¿qué le vamos a hacer? yo preferiría que fuera Telesur pero de momento la realidad es la que es a dirigirlo y a presentarlo sin más sin más no sabe usted dónde viene el dinero no, o sea es como yo presento y dirijo un programa y hay una productora española y yo no tengo por qué pensar nada de esa productora de manera completamente legal retribuye como a todos los como a todos los colaboradores a todas las personas que presentan que prestan un servicio se puede uno dar cuenta cuando está mintiendo y cuando no está mintiendo ahí por ejemplo él estaba mintiendo él sabe perfectamente dónde viene el dinero pero no lo va a admitir en público queriendo ser el presidente del gobierno español él lo sabe perfectamente y cuando dijo no, yo lo desveneció él no creo te está dando cuenta que también está mintiendo ahora dicho esto ellos tenían derecho a asesorar a Chávez lo que ocurre es que no es creíble que las cantidades que le daban fueran solo para asesorar a Chávez es que no es creíble no podían tener esa tarifa no es creíble Emilio que vamos a despedir a William que Pablo Iglesias está mintiendo eso está claro y tienen que dar muchas explicaciones sobre estos indicios de financiación irregular y sobre estas informaciones que son así de claro una corrupción en el origen mismo de Podemos tiene que dar explicaciones sobre esto porque aquí no hablamos de corruptos que se cuelan en el sistema sino que esencialmente tiene sistemáticamente tiene un origen corrupto esta organización tendrá que dar explicaciones al respecto y lo que queda claro ¿por qué todo esto? porque lo que quieren implantar es este modelo chavista bolivariano ¿y cómo están viviendo los venezolanos? en la más absoluta miseria eso es lo que quieren traer a este país insisto esto y termino estos cuatro meses se han servido para algo han servido para que se les vea el plomero a algunos y se les caiga la careta y se les ha visto la cara auténtica que tienen de chavistas y de comunistas William antes de despedirnos antes de despedirles sigue ahí William Cárdenas quería preguntarle yo a William Cárdenas precisamente por este ministro este brazo derecho de Hugo Chávez que dio el golpe de estado como nos ha estado contando William Cárdenas la credibilidad que le da ya lo hemos visto es total a la denuncia que ha hecho a la policía española de los dineros de los podemitas a través de la CEPS directamente por orden de Hugo Chávez y de su ministro de finanzas ¿por qué huyó? ¿por qué este ha sido hombre de confianza de Chávez? ¿por qué tiene que huir del régimen chavista? ¿por qué se encuentra ahora refugiado político precisamente huyendo de estos sátrapas venezolanos? Bueno tenemos que tener presente que en este tipo de organizaciones criminales porque en Venezuela lo que está en el poder es una organización una banda criminal ¿verdad? surgen muchas diferencias y muchas discrepancias y a la muerte de Hugo Chávez Rafael Iseá pierde el apoyo que tenía lo nombran presidente del ALBA del del banco del ALBA del banco de la alianza bolivariana de naciones y y luego cuando tiene ante la avalancha de ataques que se producen de sus de sus propios compañeros no se ve en otra situación que en la de huir del país y se va a los Estados Unidos denuncia una cantidad de no solo estas situaciones de financiamiento bárbaro es un financiamiento ese dinero está manchado de sangre de hambre de dolor y de miseria no también los denuncia y los acusa porque hay muchos de los de los personajes del gobierno venezolano que están vinculados al narcotráfico y al terrorismo entonces eso es lo que conduce a que este señor se vaya a los Estados Unidos y se coloque allí en situación de testigo protegido de la DEA exacto una denuncia que está investigando como bien dice William Cárdenas la DEA que es la agencia antidroga de Estados Unidos potentísima y que supongo que llevará con consecuencias que evidentemente ha enardecido e indignado al gobierno venezolano todas estas informaciones pero claro tienen origen en que el hombre que tenía la pasta gas del régimen el que manejaba de verdad el dinero es el que está delatándolos y denunciándolos en este momento con esas ramificaciones que tenemos en España William Cárdenas muchísimas gracias y aquí siguen las cuestiones de todos los podemitas porque vamos regeneran el país que para qué si nos vamos a Pamplona hay una concejal de Podemos en Pamplona que resulta que le ha concedido 130.000 euros ¿a quién? a la asociación de su hermana mi hermana pero luego dice no es que no se diera cuenta dice que es un pequeño error un lapsus y que no volverá a ocurrir y se queda tan pichi vamos a verla se llama Laura Berro Continuaré con mi cargo como concejala de Igualdad y LGTBI y considero que en todo caso se me puede acusar de un despiste pero no de otra cuestión yo no participé en la gestión del expediente al concurso solo se presentó Yoar que no es una empresa y esto es importante no es una empresa sino que es una asociación juvenil sin ánimo de lucro no conocía el reglamento efectivamente me despisté a no abstenerme el acuerdo administrativo se adoptó por unanimidad y mi voto no afectó al resultado final no ha habido además perjuicios a terceros no hubo nadie más que se presentó a este concurso y asumimos ese error evidentemente es un error pero no consideramos que insisto no ha habido ni mala fe ni ha habido un interés en favorecer a ningún familiar No, como el hermano de Uxue Barcos también en Pamplona precisamente la presidenta del gobierno foral que le da un hermano le da un contrato su gobierno al despachito de arquitectos del hermano Barcos y su socio y lo dividen además en dos trocitos para no superar la ley de contratación esta a dedo y dice que le parece normalísimo y que no tiene por qué decir nada y todo esto recuerda a Tania Sánchez Borja que precisamente Borja Caravante que lo hizo Tania Sánchez también en su ayuntamiento en Rivas y también le dijo lo mismo es que me he despistado yo no era consciente de que estaba adjudicando a la empresa de mi hermano pero ya lo estamos viendo pero no les pasa nada yo me imagino alguien se imagina una botella que le da a la asociación de su hermana 130.000 euros la que se hubiera o si lo descubren ahora en exclusiva ellos cuando dijeron que vamos a saltar las instituciones bien que lo han hecho cuando han tenido ocasión porque esto es de verdad asaltar y convertir en su verdadero cortijo las instituciones sobre todo la poca disculpa la poca es que me alucine porque esta señora fue juzgada fue a los tribunales y además le llevó el partido popular a Tania y salió y es que los jueces son tontos están vendidos eso sí es otra cosa pero hombre lo que hay que decir me parece muy feo pero bueno escandalizado y yo estoy absolutamente crítico esos métodos lo que pasa es que ahí viendo a esta chica que no la había visto así tal yo fíjate la creo que no se entero la asociación sin ánimo de lucro para empezar es que tenéis que saber lo que es una asociación sin ánimo de lucro que no se lleva un euro como lo de Pablo Iglesias claro como lo de Pablo Iglesias la gente me da lo mismo o sea que a mí que tendrá buenas intenciones pues yo no lo dudo pero yo es que lo dramático si se ha despistado de verdad y no sabía que la empresa de su hermano estaba adjudicando un contrato lo dramático es que se aconsejar yo no me lo creo lo más dramático de todo esto es que a estas alturas ya sabemos lo que es Podemos el 26 de junio no es igual que el 20 de diciembre porque como digo se han descubierto muchos en este panorama político lo más dramático es que están gobernando con el apoyo del Partido Socialista y que después del 26 de junio es posible un gobierno de los podemitas, chavistas, comunistas con el apoyo de Pedro Sánchez y por tanto alternativa a eso el Partido Popular el Partido Popular pero eso de que ya sabemos lo que es Podemos bueno quiero añadir una cosa bueno nosotros por supuesto sí sabemos lo que es Podemos pero que está ocurriendo con Podemos y eso es lo que quería destacar hay un fenómeno ahora mismo peculiar en España y es por una parte más conciencia que nunca sobre la corrupción indignación ciudadana sobre la corrupción de hecho pérdida de votos del PP y del PSOE en parte por la corrupción por los casos de corrupción y sin embargo manga ancha para los partidos y en particular Podemos que están denunciando la corrupción y que dicen que han venido a la política para acabar con la corrupción y resulta manga ancha y por cierto la añado a Ciudadanos con su doble vara de medir manga ancha también ¿qué está ocurriendo con los casos de corrupción de Podemos? ya lleva varios unos escándalos tremendos como este que acabamos de ver porque esto no sé si tendrá implicaciones judiciales pero que es corrupción como la copa de un pino es evidente ¿y qué está ocurriendo? que parece que no importa quiero preguntarle precisamente a Borja Caravante por ese tuit que se ha colgado esta noche en la cuenta de Twitter en la cuenta oficial es que no es un fake no es falsa es la cuenta oficial y dicen exactamente el tuit hay que tener con perdón los cojones muy grandes porque ponen muy grandes yo no sé quién ha escrito esto para hablar de Colocaos siendo del PP o de Ciudadanos o del PSOE pero este tuit es la cuenta oficial del Ayuntamiento de Madrid evidentemente lo han colgado pero lo han colgado y lo han borrado pues esto lo que pone manifiesto son dos cosas primero hay un tema institucional aquí la cuenta del Ayuntamiento de Madrid para informar de información de interés general si hay atasco en la M30 si hay una línea de MT que no funciona no para hacer el partidismo y la política que han hecho con esta cuenta pero luego aparte de lo zafio mal gusto y mal educado que es el tuit lo que pone manifiesto es lo mal que llevan que se les pida rindir cuentas porque esto es contestación a cuando desde el Partido Popular se les saca la lista de los decenas de colocados familiares que en el Ayuntamiento de Madrid y lo llevan tan mal tiene la piel tan fina que enseguida les sale les supura este lo que pone de manifiesto es que Podemos es un partido totalitario que cuando ellos se acusan a alguien de algo es muy normal y cuando se acusan a ellos de lo mismo de lo mismo pero no es que tienen la piel muy fina es que no la miten son estudiantes usted tiene un problema y su problema es la democracia que es el control de la oposición no están acostumbrados a que alguien le pida fiscalizar su actuación de gobierno y le pida rendir cuentas ese es el problema principal que tienen cuando llegan al gobierno y entonces reaccionan ante esa fiscalización por parte de la oposición reaccionan de esta manera oye pero Podemos es totalitario y se demuestra a cada paso es que no soportan la libertad y además es el tufillo machista de la expresión en sí mismo también relacionado con el machismo aplicado a la secretaria general de Podemos de Jaén si hacen eso con los suyos ¿qué no harán con los demás? Bueno es que esa mujer yo no he visto a los podemitas dar explicaciones sobre esa secretaria general pero ahora lo que sabemos va a llegar San Isidro llega también el 15M hasta los propios organizadores del movimiento 15M y la PA la plataforma antidesahucios están acusando a Podemos y a Izquierda Unida por utilizar el 15M de forma partidista con ese vídeo que vimos de Pablo Iglesias y Alberto Garzón diciendo somos los del 15M y hemos venido aquí a cambiar todo o sea que con otra noticia añadida y que es la de Carmena que dice que la mayoría Rita Maestre defiende que Carmena vaya a la misa de San Isidro que me parece estupenda la catedral pero que no piensa hacer el izado de bandera el homenaje a la bandera vamos a ver como lo decía Rita Maestre no tenemos el total pero yo digo que es tradicional que el alcalde de Madrid o alcaldesa acudiera todos los años el 15 de mayo al homenaje a la bandera que se hace en la plaza de Colón bueno pues han modificado los horarios los actos institucionales para que la alcaldesa tenga el impedimento de acudir al mismo porque claro oye pues es razonable que no quiera ir pues lo dice lo explica pues las medallas que da el Ayuntamiento de Madrid que siempre son a las 12 de la mañana pues las han puesto a las 9 y media para que nadie pudiera acudir al acto de homenaje a la bandera pero en Nueva York es posible que el alcalde de Nueva York no fuera alizado de la bandera de los Estados Unidos en el día de la ciudad absolutamente imposible cuando ocurrió lo de Zapatero que afortunadamente en Estados Unidos se enteraron muy poco los pocos que se enteraron me preguntaban a mí dígame que no es verdad digo el qué que no es verdad que una persona que quiere ser presidente del gobierno de ustedes no se levanta ante la bandera de Estados Unidos me decían dígame usted que no es verdad porque es que es inconcebible increíble inconcebible es y yo les recuerdo que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones pero no las entienden lo que necesitan ustedes urgentemente es un solo vida y hay una última hora el partido socialista valenciano renuncia a la lista del senado con compromiso y podemos es decir apaga el fuego Pedro Sánchez vamos a ver cómo valoraba los fichajes de Pedro Sánchez Soraya de Santa María hace unos minutos la vicepresidenta en funciones del gobierno yo espero que haciéndose acompañar de gente que ha estado en un gobierno pues le puedan poner de manifiesto que gobernar es otra cosa bueno pues así lo veía la ministra y la vicepresidenta disculpas esta renuncia a ir conjuntamente con Podemos Raimundo es una victoria de Sánchez se habrán puesto de acuerdo sí porque la clave es para que lo entienda la gente internamente cuál ha sido el debate nos van a dar hasta en el cielo de la boca en toda España por el tema de Valencia así que como no queremos que digan nada a nivel nacional no hay acuerdos encima para el senado que es que si fuera para otra cosa más importante también lo ves así rapidísimo yo lo que creo es que antes de perder pues retiro la propuesta y es que lo iban a perder claramente en el comité federal hemos escuchado a Susana Díaz diciendo no no y diciéndoselo a la de Andalucía a su en fin a Teresa de Podemos por tanto simplemente con sumar se habrá dado cuenta de que lo iban a arrasar mañana al señor Puig por tanto retira y no me han vencido sino que ha entrado en razón con esta última hora Edurne gana Sánchez entonces momentáneamente le dan una tregua hasta el 26 de junio una tregua y Chincho ¿es bueno para España? para España creo que sí que es bueno la alianza entre el PSOE y Podemos no es buena para España y Pedro Sánchez se apunta ese tantito y luego la elección de la magistrada y de Pepe Borrell ha sido una buena idea Pepe Borrell es un tipo serio responsable y con sentido del Estado esto no nos va a olvidar que insisto donde gobierna Podemos es con el apoyo del Partido Socialista y que si pueden lo harán después de las elecciones y que de hecho están conjuntamente ya entrelazados por ejemplo en Barcelona y en el Ayuntamiento de Madrid ¿en Madrid alguna sorpresa para San Isidro? ¿Borja Caravante? bueno pues como no sea la misma espero que no sea la misma que en Barcelona y es que entran al gobierno la sorpresa que esperamos los madrileños es que le retiren a Manuela Carmen el apoyo que las urnas no le han dado y ahora que va a dejar de llover después de muchos días lloviendo que viene muy bien para el campo pero resulta que las terrazas de toda la zona de Sol dice ahora ustedes que pagan sus expuestos viene muy bien en la fiesta en el puente San Isidro viene muy bien para los madrileños no pueden sacar las terrazas para el turismo que va a venir a Madrid pero claro muy mal para los comerciantes porque Carmena ha decidido después de que los hosteleros pagan las tasas y pagan sus impuestos el día de mayor turismo en Madrid decir usted no puede poner la terraza y entonces es un drama ¿por jorobar o por qué? pues no se puede entender más que por fastidiar es que no se puede entender no se puede entender desde un punto de vista el daño que van a hacer a esas personas que lo que están esperando es el día 15 pero el turismo lo que quiere es que haya actividad en la calle la tienda en la calle que pasen feliz San Isidro que paséis vosotros feliz San Isidro aquí no hacemos puente Raimundo que me quedo sin tiempo ahora atentos amigos de más claro agua porque ¿quién no quiere ahorrar más de 100 euros al mes en facturas de la luz, gas y calefacción? ahora ahorrar es sencillo marcan el 913918986 y convierten sus gastos en ahorro vamos a la respuesta a la pregunta que les hacíamos ya esta mañana ¿quién votará en las próximas elecciones al Partido Popular? oye es que no lo leo bien el 88 89 casi Emilio fíjate Emilio del Río gracias por estar aquí gracias Chencho Edurne Borja Caravante Ester y Raimundo y a todos ustedes gracias también por estar aquí si son de Madrid y se van de puente estupendos nosotros volvemos y feliz fin de semana a todos ahora se quedan con María Pelayo hasta el lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!